Estados Unidos se está enfrentando a un enemigo mortal y muy difícil de combatir. Esta vez el campo de batalla está en suelo americano, donde la población civil es el blanco. El arma usada se llama fentanilo y está destruyendo a jóvenes y adultos. Es una guerra silenciosa, quizás una de las más difíciles para el pueblo americano. En este informe te vamos a revelar quién está detrás de esta silenciosa invasión a Estados Unidos. No se trata del narco menudeo ni de un negocio entre cárteles, se trata de un mortífero ataque realizado por una potencia extranjera. El consumo de fentanilo se convirtió en la principal causa de muerte en la entre los estudiantes de 18 o 45 años. Sí, escuchaste bien, la principal causa de muerte. Esto supera las muertes ocasionadas por COVID-19, cáncer y suicidio. Quédate y entérate quién produce, controla y trafica este veneno que está dismando la sociedad americana. Estados Unidos se caracterizó por ser una sociedad libre de consumo. Una nación próspera que supo salir adelante en las grandes adversidades, fundada por hombres y mujeres de un alto valor moral que dieron su vida por la patria. Pero todo tiene su lado bueno y su lado malo. Ser un país abierto, que recibe a hombres con cualidades y deseos de progresar, hizo que junto a ellos lleguen personajes no tan buenos y deseosos de ver caer a América. Un ejemplo es la intrusión del comunismo en Estados Unidos. En la década de 1920 a 1930, manipulados por la envidia, los comunistas se infiltraron en la sociedad americana para comenzar la denigración de los valores tradicionales americanos. Incluso esta ideología ateísta, enemiga de la creencia en Dios, en la familia y la nación, se metió hasta las venas del sistema gubernamental para así comenzar a debilitar y destruir a América desde adentro. Con la decadencia de América, los valores morales en caída, en los años 60 aparece una moda impulsada desde la izquierda internacional, el movimiento hippie. En ese ambiente se da el boom de las drogas sintéticas como el LSD, la heroína y muchas otras. Entre esas otras se encontraba el fentanilo, la más mortal. El fentanilo fue sintetizado por primera vez en 1960 por el farmacólogo belga Paul Johnson. Es un potente analgésico y anestésico de la familia de los opiáceos, con un efecto 50 veces más poderoso que la heroína y 100 más que la morfina. Se consume inyectada, pero también por vía oral, en pastillas o por absorción cutánea a través de parches. Estados Unidos fue tierra fértil para este opioide. Suele utilizarse para el tratamiento de dolores agudos, a menudo asociados al cáncer, pero también como apoyo e inducción de la anestesia general durante cirugías. De hecho, los soldados del ejército estadounidense heridos en combate son tratados con piruletas de fentanilo. Las primeras muertes por sobredosis aparecieron en Chicago, Detroit y Filadelfia. Cuando las autoridades desmantelaron los laboratorios mexicanos que la producían, la droga desapareció de la noche a la mañana. Sin embargo, el fentanilo volvió poco a poco a las calles. El fentanilo no llega solo a Estados Unidos, ni tampoco se produce allí. Las rutas del fentanilo hacia América son China-Alaska-Estados Unidos, China-Canadá-Estados Unidos, China-Estados Unidos, China-México-Estados Unidos, India-México-Estados Unidos. Las rutas que llegan a México entran por el Océano Pacífico, directo a las costas de puertos como Manzanillo en Colima y Lázaro Cárdenas en Miocheacán. Luego se dirige por tierra hacia el norte, donde pasa por estados marcados por altos registros de violencia como Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California. Vayan por donde vayan, el destino final es Estados Unidos. En la frontera de Estados Unidos y México, una de las maneras de ingresar es a través de los llamados coyotes, que llevan a los migrantes ilegales al cruce de la frontera y con ellos las cargas de fentanilo. Se transportan cigarrillos falsos, frascos de comida y hasta en portarretratos. La incursión del fentanilo a suelo americano parece fuera de control para las agencias de seguridad estadounidenses. El enemigo ya logró el primer objetivo, ingresar el arma de destrucción sin poner un pie en el campo de batalla. Ese enemigo invasor se llama Partido Comunista Chino. Es él quien produce, controla y envía el fentanilo a América. Debemos volver a la historia e indagar un poco sobre esta sustancia. Para la década de 1830, los narcotraficantes británicos exportaban unas 1.400 toneladas de opio al año a China desde la India. Al mismo tiempo, la epidemia de adicción al opio amenazaba la cohesión social china. Deseoso de acabar con el narcotráfico, en 1839, el emperador Tao Huang decretó la incautación de todo el opio en manos extranjeras. Esto causó una escalada del conflicto comercial entre China y el Reino Unido a lo largo de 1839, que devino en una declaración de guerra formal en el verano de 1840. A diferencia de Tao Huang, uno de los primeros líderes del PSC, Ren Pi Shi, se encargó de la venta de opio durante la guerra de resistencia contra Japón. Ren se atrevió a plantarlo en una vasta área. Debido a la ilegalidad del opio y la sensibilidad que despertaba el tema, el Partido Comunista Chino utilizó jabón como palabra clave para identificarlo y lo exportó a otros países para financiar su propia existencia. Sí, el régimen comunista chino se financió con el tráfico del opio. Los efectos de fentanil son extremadamente rápidos y fuertes. Por eso la demanda. Los adictos lo quieren porque no falla. A menudo se mezcla con heroína, lo que aumenta su efecto y en muchos casos se consume de manera inconsciente, sin que el usuario conozca la verdadera composición de la droga que está tomando. En caso de sobredosis, los efectos son inmediatos. La muerte puede producirse en apenas tres minutos. El origen del problema se remonta a los años 90. Con el apoyo de las asociaciones médicas empezaron a recetar opioides contra dolores crónicos, para júbilo de farmacéuticas como Food Pharma, que puso en el mercado uno de los analgésicos más potentes hasta la fecha, la oxicodona. Familias enteras terminaron adictas, desde los peones de obra para mitigar un dolor de espalda, hasta los adolescentes con decisiones deportivas. De hecho, es la droga que acabó con la vida de Príncipe. Comenzó a tomarla por sus dolores crónicos de cadera. Muchos nuevos muertos por sobredosis en Estados Unidos se hacen adictos inicialmente porque sus médicos les recetan estos potentes analgésicos. Cuando se les acaban las recetas, acuden al mercado negro, que en los laboratorios clandestinos se mezcla con heroína y provoca fácilmente la sobredosis. Otra de las preguntas que nos hicimos al comienzo fue ¿Cómo se consigue? La Administración de Control de Drogas Estadounidenses, DEA, reveló que cárteles de narcotraficantes mexicanos utilizan las redes sociales para ofrecer y vender fentanilo y medicamentos falsos en Estados Unidos. De hecho, un estudio reciente de Tech Transparency Project demostró que acceder a las drogas mediante Instagram resulta más fácil que cerrar la sesión. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Messenger son los caminos para llegar al fentanilo. Por un lado existe el tráfico ilegal y por otro está la posibilidad de comprar estas sustancias de manera directa a las empresas y laboratorios chinos. Una de estas empresas es Habei Atun Trading, cuya página web ofrece contactarlos por WhatsApp, WeChat, así como correo electrónico e incluso Skype. Medios por los cuales se pueden comprar fenilamino, piperidina y piperidona, químicos claves para la elaboración de fentanilo. Según un informe de las Naciones Unidas Expansión del mercado de drogas sintéticas, estos químicos son requeridos en los tres métodos que actualmente se utilizan para fabricar fentanilo, cuáles se conocen como Janssen, Siegfried y Gupte. Otras tres empresas chinas que también han sido señaladas por el Departamento de Estado de Estados Unidos son Wuhan Yuanchen Gongchuan Technology, Hebei Huanghao Bike Technology y Shanghai Fast Fine Chemicals. Esta última es propiedad de Chuenfanyip. ¿Por qué nombramos a Chuenfanyip? Porque la DEA ofrece nada más y nada menos que 5 millones de dólares por información sobre este criminal chino. En la peor crisis de droga en la historia de Estados Unidos, el ex jefe de la DEA dijo que los estadounidenses están siendo asesinados a niveles récord y todo se debe al flujo masivo de químicos desde China. Derek Maltz, ex director de la División de Operaciones, viene mencionando ya hace varios años que el Partido Comunista Chino tiene un plan para desestabilizar a América, utilizando formas de guerra no convencionales. El Partido Comunista Chino tiene un plan para desestabilizar a América y el vicepresidente. Podemos confirmar que el fentanilo es una poderosa y silenciosa arma que está usando el régimen comunista chino para infiltrarse en Estados Unidos y tallar su destrucción desde adentro. Es una de las tantas tácticas que tiene el régimen comunista de atacar a quien no se da ante él, así como la falsa propaganda hacia fuera de China, la tramposa franja de la ruta que solo endeuda a los países y los somete a su control, la acumulación de suministros médicos para luego venderlos a los países más afectados o simplemente mencionar la neumonía de Wuhan o coronavirus y su supuesto raíz de origen. A partir de la asunción del presidente Biden, Estados Unidos dio un giro en política migratoria y fronteriza, mientras que la administración Trump le hizo frente a esta problemática, en el último año, debido a las débiles políticas de la administración Biden, los criminales y el fentanilo ganaron terreno. En octubre de 2017, el presidente Trump declaró emergencia de salud pública el abuso de analgésicos opiáceos. Dijo en un comunicado, trabajaremos para fortalecer a las familias y comunidades vulnerables y ayudaremos a construir y hacer crecer una sociedad más fuerte. Más sana y libre de drogas. En 2018, el presidente Trump manifestó que la solución para la crisis de sobredosis de opioides que azota a Estados Unidos es la pena de muerte para los traficantes de drogas. A pesar de que en 2017 Trump puso mano dura, los criminales chinos y narcotraficantes internacionales encontraron una manera mucho más fácil de ingresar las drogas a Estados Unidos. Con la nueva política de fronteras abiertas de la administración Biden, la frontera sur de Estados Unidos colapsó, especialmente en Texas. Esto desencadenó en una crisis humanitaria en la región, donde miles de centroamericanos, especialmente venezolanos, haitianos, dominicanos y guatemaltecos, son organizados en caravanas para ser llevados al cruce. Así, miles de personas son tratadas inhumanamente, encerradas en campos de refugiados y usados por los criminales en el negocio sexual, especialmente las niñas y también como transportes humanos de drogas. Es muy fácil infiltrar la droga a Estados Unidos a través de la frontera con México. ¿Qué pasará en Estados Unidos? ¿Cómo hará la principal potencia para erradicar este arma de destrucción masiva? Suscríbete a nuestro canal, dale like y compárate con tus amigos y familiares.